Gracias, buenas noches. La falta de atención y el supuesto maltrato a los pasajeros dominicanos en la línea aérea JetBlue son las causas principales por las cuales el presidente de la Cámara de Diputados pide cancelar a esa empresa. El viaje es terrible. Los retrasos en los vuelos y supuestos maltratos de JetBlue a los dominicanos denunciados por el diputado Alfredo Pacheco fue respaldado por pasajeros que utilizan esa línea aérea. Bueno, yo he visto mucho la noticia de situaciones que ha habido con pasajeros, pero por lo menos mi esposo y yo no hemos pasado por eso todavía. Tenemos que hacernos sentir los dominicanos. Si hay problemas con la línea, pues tenemos que reclamar nuestros derechos, claro. Esta señora que llegó hoy de viaje también se queja del servicio que brinda la compañía a los dominicanos. Hay que sobrevivir, tratar JetBlue, dicen 100 cosas, pero no, el servicio no está bueno. Pero el presidente del Centro Aeronáutico Tripulante VIP, Alfredo Hernández, advierte sobre las consecuencias de cancelar la operación de JetBlue en el país. Queremos saber dónde, qué vamos a hacer en la República Dominicana con esos 246 mil pasajeros mensuales que no tienen por dónde viajar. ¿Qué haremos? Son dos millones y pico de personas al año que viaja esa aerolínea. Hasta el momento yo no he tenido mala experiencia. Sí. La denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, pasajeros y otros sectores en contra de JetBlue, se da en momentos en que hay dificultades para viajar por falta de tripulantes en sentido general. Los retrasos y cambios de horarios de los vuelos en la línea aérea JetBlue también son algunas de las razones que critican los pasajeros dominicanos. Vuelvo contigo al estudio.